Con luces con el cine Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con el Dile que a el no lo quieres Cuéntale, dile que esa amiga quiere Dile, dile que esa amiga que amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a el no lo quieres Cuéntale, dile que esa amiga que quieres Dile, dile que esa amiga que amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Chau, 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 amor Cuando estés con el dile Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa amiga que quiere Dile Dile que esa amiga que amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa amiga que quiere Dile Dile que esa amiga que amas Dile 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 Quiero que decidas hoy, amorcito Dile 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 Quiero que decidas hoy, amorcito Dile 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 ¡Suscríbete al canal! Dale like y comparte nuestros videos. No olvides activar la campanita para seguir tumbando el mundo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la vista amigos!